y aquí hablamos ya con esta inundación por completo aquí en el segundo nivel y primer nivel ya hay demasiada agua, ya no podemos hacer nada ya eso estaba bajo el cerno de la parte de arriba, cerró por la cosera el drenaje no dio abasto todo completo inundado lleno de agua suyo Villarreal suyo superhistor no podemos con esto ya es demasiada agua que está bajando del cerro aquí está la evidencia cómo está todo bien más que está todo esto ya no podemos hacer nada más ya no podemos hacer nada ya joder Gracias por ver el video.